bueno chicos hola a todos es un vídeo casero que no planea hacerlo pero bueno vamos a aprovechar vamos a ver como el famoso carancho se come a una comadreja me van a acompañar este es el lugar de mi trabajo estamos en palermo parque sicilia vamos a ver ahora como como el carancho se está alimentando de la comadreja pobrecita fea manera de morir pero bueno es parte de la naturaleza no todos los días se ven estas cosas así que vamos a aprovechar para para poder filmarla sin que no vea porque nos ve y es muy viva se corre si bien no se espanta no se va pero se da cuenta que se acerca a alguien es como que se corre de la presa así que es una beca roñera como los aicones así que vamos a a poder filmar la escondidita bueno acá la tienen al carancho comiéndose una pobre comadreja estamos en plena palermo a metros de la libertador así que bueno así disfrútenlo no es muy lindo pero bueno en vivo y en directo no nunca vemos como un depredador así se come de carroña así que siempre lo vemos por por discovery ahora lo ven en vivo y en directo conmigo bueno ven que le dije me acerqué un poquito y ella se alejó así que me retrocedo para que ella vuelva a la presa si usted me voy a acercar un ratito a ver primero para mostrar en la con el estado que dejó la a la pobre a la pobre comadreja así quedó la pobre comadreja dicen los expertos que empiezan alimentándose del lado del ano que es la parte más blanda así que bueno por lo que ven ustedes se arrancó comiéndose toda la parte de lo que es la columna la espalda así que nos corremos para que ella vuelva a alimentarse espero que que vuelva porque se me fue la espanté pobrecita ahí está paradita esperando que yo me retire así que me voy para atrás ustedes van a ver como yo me retiro de la presa y ella vuelve está lloviendo en estos momentos así que vamos a esperar acá así que parece que se llenó que no va a comer más bueno mientras tanto nosotros nos quedamos esperando un ratito hay más o menos entre dos y tres caranches en este parque así que vamos a ver qué hace qué hace este hay dos clases de carancho, pico naranja y pico blanco así que este es el que no tiene el pico naranja se está yendo parece que se llenó va a ir a bajar un poco la panza seguramente que en ratitos no más volverá a alimentarse pobrecita comadreja así que como ustedes ven ella se encuentra se va parece que se va y no vuelve bueno hasta acá ha llegado nuestro video voy a volver adentro porque está lloviendo fuertísimo espero que les guste hasta luego